El espíritu viking, tu fara noruega, eres orgulloso, es tu fara, el mejor, ¿ok? Straight into the camera. Breaking news, world's food challenges solved. Agricultores noruegos cercanos al círculo ártico descubrieron una nueva manera de aprovechar los recursos naturales para aumentar la producción de alimentos. Noruega de los negociadores y el compañero de negociadores, Ferescepet, es un desigual y desigual y desigual y desigual y desigual. Para aumentar la producción de sostenibilidad con más limpio y más fértil. Muchos dicen que es posible que sea un desigual. En fin de semana. Gården har vel vært i familien i 150 år, tenker jeg. Det handla vel mer om å overleve på den tiden. Det var hardt arbeid fra morgen til kveld. Ting skal fortsatt gjøre skikkelig. De siste par årene har jeg styrt den daglige driften gjennom min gård. Da jeg fikk besøk av Morten fra felleskjøpet i 2018, da ble det virkelig fart på sakene. Det beste av valget, Erik, er at snart så tilsetter vi nye råvarer fra skogen og havet. Som for eksempel tang. Tang? Ja, til gjørsel og dyrefol. Men vi trenger bønder som deg. Pionerer som tør å satse. Bruk av nye råvarer til å lage protein er fremtidens bioekonomi. Og sammen, Erik, så skal vi produsere mer, bedre og renere. Vet du hva? Jeg kjører på, ja. Teksting av Nicolai Winther Halle, Morten. Hei, Erik. Hvordan går det? Alt bra. Grunnen til at jeg ringer deg, det er at du trenger mer formel elite i silo 1. Så jeg sender over litt, og du har det i løpet av et par dager. Ja, supert. Tusen takk. Hva mer skjer oss dere nå? Er det noe nytt, eller? Det er den nye robotfraktoren fra John Dare, som er klar nå i løpet av et par års tid. Den er nok egentlig noe for deg, altså. Som får du vesentlig mer tid du kan bruke på andre ting. Ja, det er mye penger, men det er sikkert verdt det sånn i lengden, da. Nå, det er sikkert verdt det. diseñados por Young Deer. ¿Viste esto? El efecto de la vida en el año. El efecto de jorda mucho más rica y más feta. Creo que con la jorda, podemos doblar el avlíngo. Fantástico. ¿Só tét? ¿Vale vamos a probar? ¡Det vamos a hacer! El conocido y el c-cromoft, Gil Bates, está en Norge. Los agricultores de los agricultores utilizan los recursos de la tierra y la tierra para desarrollar el agua y la tierra. ¿Vale vamos a ver? Los agricultores de los agricultores de los agricultores han enviado datos de la tierra, y estamos cooperando, y estamos compartiendo, y estamos compartiendo, para crear un nuevo c-cromo. Desculpe mi lenguaje. Por supuesto que han hecho que ncesso lo que las que han dado, lo que hizo que por un millón, ¡no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok?